hola amigos de criadero castro yo soy neo jack y hoy les traigo este pequeño vídeo de algunas imágenes que pude recolectar de internet de ciertos nidos que me gustaron para mis gallinas pero también porque muchos me han preguntado cómo hago el nido para mi gallina que le puedo poner al nido bueno pues les dejo estas imágenes de estos nidos que les pueden llegar a servir a ustedes para que lo apliquen en su criadero o para sus gallinas de hecho muchos de estos nidos me encantaron y por eso los dejé en este vídeo espero les guste lo compartan y se suscriban al canal no olviden que en la descripción están los links de descarga de estas fotos para los que lo quieran ver mucho mejor y desde su celular lo puedan ver lo puedan descargar y también está los links de mis otros canales como también de algunas ventas de huevos etcétera como también del pack de líneas o clases este o razas de los kikirikis en la descripción yo soy no ya aquí esto fue creadero castro espero les guste esto si este vídeo hasta la próxima gracias Gracias. 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 Gracias.